Bueno, y aquí estamos con Carolina Rizzi. Hola, Caro. Tanto tiempo. ¿Qué tal? Muy contenta de estar. Desde el año pasado. Sí, muy contenta de estar. Nosotros también de que estés aquí. Gracias, muchas gracias. Realmente buenísimo porque sos buenísima en Patchwork. Unos trabajos excelentes. Muchas gracias. Y te extrañábamos. Yo también extrañábamos. Un placer. Bueno, y hoy tenemos una linda bolsa ecológica. Ecológica para lavar y volver a usar. Para usar y requete usar. Llevar y traer. Tener siempre guardada en el auto. Las mujeres que andamos siempre cargando cosas. ¿No es cierto? Que paramos en el súper, me falta esto, me falta otro. Bueno, hay que seguir de largo. Bárbaro. Es así. Y es sencilla. Es sencilla. Tiene unas letras así como poco estructuradas. Está divertido para hacer. Y el armado es muy fácil. Y en tela no tan caras. Claro, una tela, un liencillo que es una tela así, como dice una amiga mía. Muy noble. Hacemos unas buenas costuras y se las puede cargar bastante. Bárbaro. Te escuchamos. Gracias, Norma. Bueno, para hacer las letras, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, vamos a usar tiritas de telas de diferentes anchos en verdes y el liencillo que va a ser nuestra tela de fondo, también algunos cuadrados, porque vamos a hacer letras mayúsculas de emprenda, así que sumamente fáciles para hacer. Para hacer, vamos a empezar por la letra E. Vamos a tener tres tiritas en verde, ¿sí? Para los tres bracitos de la letra E. Y entre medio le vamos a poner las tiritas de lienzo, ¿sí? Yo acá traje una ya terminada, va, una parte ya hecha y cosida. Ven cómo tenemos las tres tiras que me hacen los bracitos y el fondo. Entonces a esto le vamos a coser el borde y vamos a ir emparejando cada una de nuestras tiras. Vamos a coser así, vamos a empezar siempre por un costado, hoy vamos a hacer costura, plancha y corte, cosemos todo el costadito, cuando terminamos vamos a emparejar con regla y cortante, miramos del revés y emparejamos un lado y el otro para que las letras nos vayan quedando parejitas. Y ahora vamos a planchar para que ustedes vayan viendo qué fácil es cómo se van viendo las letras. Y acá yo decido de qué ancho quiero mi letra, la quiero más gorda, la quiero más finita y corto, siempre alineando para que me queden las letras derechitas. Y ya acá tenemos nuestra primera letra que es la letra E. Para hacer la letra C empezamos con un cuadrado. Al cuadrado le vamos a poner, vamos a agarrar tirita de otro color y le vamos a poner una tira de cada lado. Si yo quiero previamente puedo cortar un poquito las tiras para coser más cómoda. Vamos a coser de los dos lados, ¿sí? Van a ver qué fácil. Cosemos, que son letras cortitas. Así ven bien cómo podemos ir a medida que vamos trabajando, emparejando las letras y haciéndolas del tamaño que a nosotros nos guste. Les vamos a ir también poniendo después entre medio otras tiras para que las letras no nos queden pegadas. Ahora van a ver qué fácil y que uno puede ir haciendo cada letra según como más le guste. Ahí trabajé, hice las costuras, plancho. Se va haciendo muy rápido y siempre emparejo. Regla y cortante. Y ahora van a ver cómo tenemos ya nuestra letra C. ¿Ven? Ahí está. Le colocamos un costadito y ya tenemos la letra C. Para la O vamos a trabajar igual que la C pero le vamos a poner tirita también del otro lado. Yo acá tengo ya las letras preparadas. Ven que tengo la letra E, tenemos la C y tengo la O. ¿Qué es lo que hice yo además? Le puse a cada una, le fui poniendo un borde al costado y otro abajo para que las letras no me queden tan parejitas y no queden encimadas. Entonces yo después voy acomodando una letra y otra. Esta la quiero, la aliño acá, coso por este lado y emparejo acá abajo. Y la letra O, si ahí me parece que está muy alta, la puedo alinear ahí y acá siempre voy cortando lo que me sobra. Ahora, cuando me gusta el tamaño y cómo están distribuidas y las alturas, las coso entre sí y voy a armar lo que es mi tapa, colocando a los costados, arriba y abajo, hasta el tamaño de bolsa que yo quiero. Yo acá les traje una ya hecha, una tapa para que vean. De este lado, ¿ven? Tenemos las letras, yo le puse acá unos costados, incluso del lado de atrás le puse una tela para que no se me vea. Y al lado de atrás lo que hice fue recortar el símbolo del reciclado y se lo pegué del lado de atrás. Esto después lo que nos queda es unir las dos tapas, como siempre, unimos los costados y unimos el fondo. Y lo último que nos queda ver es, que siempre hacemos lo mismo para los bolsos, es lo que es nuestro fuelle de la bolsa, que lo logramos si tengo cosidos los dos lados, cortamos un cuadradito y después el cuadradito hacemos así y cosemos y esto es lo que nos da nuestro fuelle de la bolsa. Le hacemos una terminación y yo para que quedara más fuerte lo que hice fue, para las tiras, compré cinta de las de mochila, que es más fuerte. Ah, que son más fuertes. Claro, y eso una buena costura y ya nos queda una bolsa muy fuerte y reusable. Una bolsa fuerte, resistente y dura mucho tiempo. Así es. Fantástico, un lindísimo proyecto, me encantó. Bueno, muchas gracias. Lo van a hacer seguramente. Muchas gracias. Bueno, Caro, gracias y será hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Un placer que estés acá. Muchas gracias.